Asedio de Coruscant El asedio de Coruscant sucedió durante la Guerra Civil Galáctica con el resultado de una victoria imperial. El asedio de Coruscant o la Tercera Batalla de Coruscant enfrentó al remanente imperial y a la autoproclamada Nueva República. El resultado de esta es un tanto discutible aún así se considerará una victoria imperial debido a la la naturaleza de esta operación. Probablemente sea una de las mayores proezas estratégicas del almirante Traun. En un intento de satisfacer al persistente clon del maestro Yeda Eijor Uzebaut el gran almirante contempla la posibilidad de adelantar un ataque contra la capital de la Nueva República, Coruscant. El chi sabe que no será para nada sencillo y que un planeta como ese debe ser conquistado mediante los más fuertes de los asedios. Consciente de sus limitados recursos comienza la confección de un asedio un tanto peculiar en el que la campaña del Monte Tantís tendrá un papel crucial, como había previsto sabiamente el almirante. La flota imperial sale E del hiperespacio lejos del alcance de estaciones espaciales y complejos terrestres. Pronto los oficiales de la Nueva República organizan una respuesta, pero desprovistos de sus mejores mentes, como el almirante Akbar, la batalla se decanta hacia una victoria imperial. Pronto las complejas maniobras de pozos gravitatorios propias de Traum causan estragos en la defensa rebelde que podría considerarse plenamente inútil. Pero algo sucede en la sala de guerra del Palacio Imperial de Coruscant. Los rebeldes tienen un nuevo comandante, Garm Bell y Bliss ha tomado las riendas de la defensa y una rápida huida a zona segura comienza. Consciente de que ahora está en clara desventaja el almirante comienza su plan maestro. 22 asteroides camuflados con los aparatos de camuflaje guardados en el monte Tantí son arrojados a la órbita del planeta con rayos tractores. Pero las descargas de energía de los rayos tractores pueden ser numeradas. Traum ya había pensado en eso y sobrecarga los rayos tractores al menos 265 veces confundiendo los escáneres rebeldes. En uno de los intentos un asteroide está a punto de ser interceptado pero el quimera lo destruyó aunque dejando ver que realmente estaban lanzando asteroides. Así el asedio habría concluido y los rebeldes no saldrían del planeta. Ahora los rebeldes deben buscar cientos de posibles asteroides invisibles. Con la antena de comunicación hiperespacial destruida durante la batalla y con el tránsito hacia y desde Coruscant bloqueado la Nueva República se vuelve torpe. La antena se arregla rápidamente pero varias ingeniosas operaciones se ponen en marcha con el objetivo de destruir los asteroides. Se consiguieron destruir los 21 pero ninguna tuvo éxito real ya que podría haber más asteroides sueltos. No es hasta que Taloncardi, líder contrabandista, vende la información a la Nueva República que el número de asteroides es sabido pero ya se han puesto en marcha fuerzas militares para robar un dispositivo de radar de los astilleros de Vilbringi.